Después de Medellín, Bello estaba catalogado como el municipio más violento del Valle de Aburrá. Sin embargo, hasta el momento este municipio registra una disminución del 34% comparado con 2016. La alcaldesa encargada asegura que se debe a estrategias conjuntas entre fuerza pública y comunidad. Venimos en una campaña con toda la fuerza pública, acompañando y obviamente con la ciudadanía. La comunidad también ha estado muy vinculada, informando, reportando y estamos haciendo también campañas de prevención. Además de todas las estrategias implementadas, el municipio cuenta desde hace ocho días con 40 efectivos más de la policía que llegaron a reforzar el tema de orden público y finalizando el mes de agosto serán instaladas 128 cámaras de seguridad. Que nos van a ayudar a tener, digamos, que una vigilancia mayor. Estas cámaras se van a operar desde la policía de Bello, del comando de la policía y consideramos que no vamos a bajar la guardia. Gloria Elena Montoya, alcaldesa encargada, indicó que la mayoría de homicidios se presentan en riñas dadas en celebraciones familiares o de vecinos, por lo que invita a la comunidad a vivir en armonía y sana convivencia para continuar por el buen camino en el que va al municipio de Bello.